Para entender un poquito más el problema de la escala al momento de digitalizar los rasgos en el paisaje imaginen que me quieren dibujar entonces si me ven así de cerca quizá lo que quisieran hacer es empezar a dibujar mi silueta si quieren poner detalles en los ojos, la boca, la nariz la silueta tal vez represente un polígono mis ojos otros polígonos algunos rasgos pueden ser unos puntos como la barba o las líneas pueden ser unas barbas pero que pasaría si yo me alejara si ustedes me vieran a lo lejos por ejemplo así a esta distancia quisiera decir relevante mostrar mis rasgos tal vez pase con solo un punto para representarme en todo este espacio es más, a nivel de proceso computacional es muchísimo más eficiente representarme solo con un punto así de cerquita y ya donde podemos ver mis rasgos ¿no lo creen? este es justamente el problema de la representación y por qué la escala juega un papel muy importante voy a tratar de ejemplificar esto usando como ejemplo la ciudad de México vamos a empezar con esta escala 1 a 500 ¿qué podemos ver aquí? bueno, podemos ver lo que parecen ser unas tiendas y estos puntitos negros son personas las personas quizá las podríamos representar como puntos las tiendas de colores las podríamos representar como polígonos como se pueden dar cuenta no estoy tratando de ser preciso solamente es para poner el ejemplo en este caso tengo unas capas extras agregadas de una extensión que se llama OpenStreetMapDownload esta extensión la pueden descargar como un complemento y les permite descargar información de OpenStreetMap ¿qué otra cosa podemos representar aquí? podemos representar una línea dada la escala podemos representar esta pequeña parte de la Ciudad de México con muchos detalles vamos a cambiar la escala por ahora estamos usando 1 a 500 ¿qué pasa si ponemos 1 a 1000? las personas cada vez se ven más pequeñas y los puntos de cada persona que eran individuales ahora empiezan a amontonarse a pesar de que los kioscos o tiendas se siguen viendo bien pues ya podemos ver que el polígono comienza a perder un poco de definición y aparecen otros rasgos como las calles y algunos edificios voy a activar la capa de OpenStreetMap estas capas de OpenStreetMap están diseñadas con estilos que se pueden ver diferentes dependiendo tres niveles de acercamiento o escala un zoom 1, zoom 2 y zoom 3 lo vamos a ver conforme nos vayamos alejando del mapa bien, vamos a desactivar esto y vámonos a ver la Ciudad de México pero ahora vamos a poner 1 a 5000 ¿qué ocurrirá? esta escala se debe leer de esta forma un centímetro o cada centímetro de la pantalla representa 5000 centímetros de la realidad entonces ahora vamos a ver como podemos darnos cuenta nuestros puntos ya están muy amontonados y bueno, nuestros polígonos comienzan a verse como puntos vamos a ver cómo se ve el mapa con OpenStreetMap como pueden darse cuenta los polígonos sirven mayoritariamente para representar los predios las líneas para las calles y pues al menos en este mapa no tenemos puntos vamos a alejarnos un poco más todos nuestros puntos se ven como un punto quizás en este momento es cuando debemos decidir qué tipo de dato queremos representar y cómo bueno, pues nuestros puntos se ven solo como un punto y ahora podemos ver toda la Ciudad de México si quisiéramos representar toda la Ciudad de México quizá lo que convendría sería un polígono y podemos hacer lo mismo con Toluca o con Cuernavaca o con Puebla en este caso si quisiéramos representar personas lo ideal sería usar lo que se conoce como datos agregados es decir, se le mete la información de cada persona adentro del polígono pero de forma agregada o sea que en lugar de representar una sola persona o un solo individuo metemos la información de muchos individuos en un polígono no olvides inscribirte al canal darle clic a la manita de aprobación y si quieres recibir notificaciones dale clic a la campanita hasta la próxima hasta la próxima